¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Katherine Rivas y el día de hoy, como se pueden haber dado cuenta por el título de este video, quiero poner a prueba esta mascarilla que se llama Deep Cleansing 24K Gold with Collagen Fill-Off Mask. Esta es como la Black Mask, pero la diferencia es que tiene... es de 24K Gold y tiene colágeno. La verdad, nunca he utilizado este tipo de mascarillas, nada más la Black Mask y por esa razón quise ponerla a prueba. Y bueno, si quieres saber cómo me va a mí con esta mascarilla, te sugiero que sigas viendo este video. Bueno chicas, antes de comenzar a aplicar la mascarilla, quiero decirles lo que dice el paquetito aquí. Dice, limpieza profunda con la mascarilla de pelo de oro de lujo y colágeno. Dice, infusión con oro real que atrapa la elasticidad para una piel más saludable y radiante. El modo de uso dice que primero hay que limpiar la cara con una toalla caliente para ponerle en las zonas que tienen los poros abiertos o tienes espinillas durante unos 3 o 5 minutos. Luego, este, tienes que aplicar una capa fina del producto que es este. Yo lo voy a aplicar en un plástico para que se me haga mucho más fácil al momento de aplicarla. Y luego, este dice que tienes que evitar obviamente la zona de los labios, la zona de la ojera y la zona de las cejas porque puede pasar algún inconveniente. Y además de eso, dice que tienes que esperar unos 20 a 30 minutos para luego quitar la mascarilla y limpiar muy bien el rostro. Este, dice que, las precauciones dicen que evites el uso de manchas, espinillas, estirilitadas o quemadas por el sol. Deja de utilizar el producto si la piel se vuelve roja o se irrita y evitar obviamente el contacto con los ojos. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a aplicar esta mascarilla. Bueno, chicas, lo primero, obviamente, voy a empezar a abrir mi sobrecito. La verdad, me fue un poco difícil porque no quería derramar nada porque siento que es muy poquita cantidad para aplicarla en mi rostro. Pero bueno, al final terminé recorriendo una tijera y esta mascarilla, la verdad, sí, es dorada. Sí, se ve muy dorada. Primero lo iba a aplicar en un plato, lo iba a colocar en un plato para poder colocarla como más facilidad. Pero me di cuenta que era un poco espesita y que como trae muy poca cantidad, lo que no quería era desperdiciarla. Por eso con una brocha empecé a tomar de ella del mismo paquete y empecé a colocarla por todo mi rostro. Empezando por la zona de la nariz y asegurándome de colocarla en las jaletas de las narices ya que son zonas a las que no se tiende a llegar muy bien. Y bueno, ya que estoy terminando de aplicar la mascarilla por todo mi rostro, no se olviden de la zona de la frente, pero yo trato de evitar la zona de los baby hairs porque no sé qué tan fuerte va a ser esta mascarilla y si puede llegar a retirarlos. De igual manera con la zona de las cejas ya que tengo un poco, muy poco de cejas, pienso yo. Y entonces lo que no quiero es que llegue a retirarme algún vellito. Además de la zona de la ojera, también les recomiendo que la eviten ya que no sabemos qué tan fuerte, como les acabo de decir, qué tan fuerte va a ser y no queremos llegar a irritar esta zona ya que es una zona muy delgada. Recuerden que esta piel de esta zona tiende a ser muy delgada. Bueno, chicas, como pueden haberse dado cuenta, ya terminé de aplicar mi mascarilla. Este fue un poquito difícil de aplicar ya que es como muy pastosa. No pastosa, sino que era muy cremosa. Es muy difícil de aplicar, miren, ¿ves? Ay, ya se me está secando en el dedo. Me callé un poco en el dedo porque esta lo tenía, lo sostenía con la mano. Y bueno, ya se está como secando. Lo que no sé es si esta voy a poder hacerla como así porque como es una capa tan delgada no sé si voy a lograr hacer eso porque trataba de rellenar los espacios en blanco y hacer como una capa más uniforme pero era como muy difícil rellenarlos. Era muy difícil rellenarlos. Entonces vamos a ver qué tal está esto en unos 20 minutos. Bueno, chicas. Ya pasaron unos 30 minutos. Como pueden ver, no puedo hablar muy bien. Es como que... Está ya un poco duro, pero es súper delgado así que vamos a ver cómo es este proceso para retirarla. ¡Suscríbete al canal! 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 Como en esta zona de acá Y un poquito acá Y creo que también en esta parte de acá Las tengo rojas y miren aquí también Muy poquito pues No es tanto y no se nota mucho en la cámara La verdad al principio Al momento de aplicar la mascarilla si sentía que no iba a poder Retirarla porque es muy delgada Y si es un poquito difícil pero Este yo pienso que esto me gustó Porque no es tan drástico Al momento De retirarla como con la black mask Que es así te puede quedar una capa Un poco más gruesa y si retiras literalmente Casi todos los vellos de tu rostro Esta fue como que los vellos superficiales Los delgaditos y un poquito Los puntos negros aunque en particular Este es para suavizar la piel y aportarle Mucha más elasticidad ya que tiene Colágeno y si lo noté bastante Ya que como pueden saber O como pueden haber visto en mis videos anteriores Si los han visto He realizado dos videos sobre mascarillas Con colágeno que una es para La zona de las ojeras y otra era Para los labios y al momento De aplicarla es como No es que una es un ardor Sino es como que comienza a picar Y tiene un olor específico Y este mismo olor lo tenía la mascarilla Por eso yo decía como que No sé si es alcohol o qué Pero cuando me puse a recordar Esta la mascarilla de De las de Que era como una especie de gel Que venía y con un líquido Entonces tú te lo ponías en la zona Y eso traía colágeno Y la verdad si era el mismo producto Si sentía mucho la diferencia Ahorita la siento un poco sensible Porque obviamente retiré la mascarilla Pero la siento un poquito más suave Porque como un poquito más Dura Como ese efecto cuando te aplicas Una mascarilla Y la siento como que más Tensada Así es como la siento Por ahora no se me ha puesto Tan rojo la piel Y creo que eso me gusta Porque generalmente Tiende a gritarseme mucho Bueno chicas Esto fue todo por este video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó este video No olviden regalarme un like Suscribirse al botoncito Que está en esta partecita de acá O en una imagen que les voy a dejar En esta zona de acá Y si te suscribes No olvides darle click A la campanita Para recibir notificaciones Cada vez que yo publico Un nuevo video En este precioso canal Y bueno Nos vemos en un próximo video Bye